Y que pastorerío, bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Espectral Ves de febrero, bueno, último día del mes de febrero, no nos vamos a cañar tampoco Nos vamos a ir al mes de marzo y vamos a jugar hoy la final de la BSM Trophy Hoy va a ser un episodio muy interesante, tenemos 5 partidos de liga Como digo, es a final de Copa contra la Esparta de Praga Y por aquí lo veis ya, Copenhague, Boca Juniors, Inter de Frankfurt, Alnacet y Racing Serán los equipos de liga y en el mes de abril, el día 5, jugaremos nuestra primera final Esparta de Praga, BSM Trophy, última oportunidad de ganar esta competición Y espero que lo hagamos Y ya para el último episodio, pues quedarán los últimos 6 partidos de liga Melbourne City, Lens, Wolfsburg, Lille, Ajax y el Nottingham Forest Quizá incluso ganemos la liga antes de ese último episodio, pero bueno, eso ya lo iremos viendo De momento la cosa va muy bien Y nada, pues a preparar esa final Vamos a partido por semana, ¿verdad? ¿O tenemos alguno intersemanal? Bueno, el último intersemanal es este del Melbourne City Es el último partido intersemanal que tenemos, así que el equipo ya va a ir bien, va a ir rodado Los que están cedidos van a jugar para que no vengan a decirme que se los quieren llevar Y nada, pues todo listo, vámonos Vamos a enfrentarnos al Copenhague en casa y con rotaciones En principio va a ser uno de los últimos partidos en los que las hagamos así tan masivas Juega Gabriel López en la portería, la defensa de Cardinal Lima, Estrada, Cuarcy Talongo, cámara de doble pivote, línea de tres con Camacho, Nico Paz y Moro Arriba, Gallagher Es el once para enfrentar al Copenhague, que está en la parte baja de la tabla Y aquí tenemos que ganar, eh, si tonterías Uf, que buen gol de Gallagher, eh Está después el pase de Camacho Marcamos el primero Bueno, bola de Gallagher para Camara, Camara la va a tener, la va a tener el solo Y ahí está, el segundo gol 2-0 al descanso, partido controlado, partido cómodo Sigamos Se acabó el partido, ganamos 2-0 al Copenhague Sumamos tres puntos más en nuestra lucha por la liga Uy, empezamos con los mensajitos Poca presencia de Overt Eh, si yo no estoy confundido Este señor solo tiene contrato hasta el final de esta temporada Así que eso no es problema, ¿verdad? No, no es problema, no va a romper la sesión Vale Vamos a enfrentarnos a Boca Juniors Y vamos con el once titular Ya están todos disponibles Ya en principio vamos a un partido por semana Todo bien ya Vamos a jugar con Lope Ford, Berzowski, Overt Oatara, Papela, Mbappé Demir, Paz Ibrahimovic, Mark Yu en punta Y ojo que ya tenemos jugadores con 75, 76 de media Estamos yendo muy, muy bien Vamos al partido contra Boca Juniors La bombonera No sé si está el estadio en el juego Pero bueno, la bombonera, sí Ahí estamos Sí, sí que está la bombonera Pues nada, al leo Viene Nico, viene Nico Se quita a Mark Yu de delante Y deja a Nico que siga la jugada y que marque Uff Eh, regular defendida Porque este tío ha llegado Y se ha encontrado la balón Ha tirado solo Ojo, su balón suelto para Mark Yu Vámonos Ahí está, después de la primera volea de Berzowski Balón suelto Y para adentro Vamos al descanso Ganando Por 1-2 Por un gol de ventaja De momento bien, la verdad No está siendo un mal partido Estamos llegando Hemos metido un par de goles A ver si hacemos otro Buena bola de Onsak Para la carrera de Mark Yu Le acompaña Akma Vamos a ver Mark ¿Qué hace Mark? ¿Qué me hace? Mark se la juega a él Y la mete 1-3 De rebote De rebote Después se ganó un balón Allí en la línea de fondo Que parecía que se iba Y no se iba El defensa Se ha pasado de largo en la carrera Pues espérate Porque estaba un gol Ojo, está el tiempo cumplido Buena recuperación Ahí de Papela Y se acabó Y se acabó Y se acabó Ganamos a Boca Juniors Por 2 goles a 3 Y no para la racha Otro mensajito De poca presencia de cámara Dejadme en paz Qué pesados Vale, han venido Algunos entrenadores De calidad Y vamos a tener que despedir ¿Cómo se despide a este señor? Aquí al triángulo 25-200 Bueno, pues ahora que pagar el despido Para contratar a estos Porque mira De repente ha salido uno De 5 estrellas en medio centro Esto nos va a ayudar A que nuestros jugadores Progresen más Así que Hay que hacerlo cuanto antes Aunque gastemos parte Del presupuesto en esto Pero es que Es necesario Para seguir mejorando Y luego he visto Otro de 5 estrellas Que son 5 estrellas En defensa Vale, vamos a firmarlo también Vamos a firmarlo Lo ponemos en defensa ¿Y qué nos queda? Pues ya lo que nos queda Son todos de 4 estrellas Creo que no hay ninguno Más de 5, ¿no? Si no hay ninguno Más de 5 Nos quedamos con lo que tenemos Pero es que fijaos La capacidad de personal Que tenemos es de 6 Que no hay más Que no nos dejan Contratar más Y por mí fuese Pues contrataría más Y tendríamos esto lleno Y los jugadores Progresarían más rápido Pero Que ahora mismo No dejan Partido en casa Contra el Eintracht De Frankfurt Lo he dicho antes Es el 11 titular Ya aquí es que No va a haber cambios Camara Que ahí me han pedido Que juegue un poco más Bueno, ya veremos Si lo metemos De titular de momento no Porque no tiene el potencial Que tienen los jugadores Que están ahora mismo Como titulares De todas formas Cuando llegue el momento De ganar la liga Pues empezaremos a tirar De jugadores más jóvenes Y a lo mejor papel La que es titular Pues descansará más partidos Y ya veremos eso Como lo ajustamos Pero bueno De momento partido en casa Contra el Eintracht Vamos a seguir sumando puntos Y bueno No sé si todavía tenemos Opciones de llegar a 100 Pero si las tenemos La vamos a luchar Bueno, bueno Vamos a empatar el descanso Jakubets Portero nuestro Que está cedido en el Eintracht Se ha propuesto Tocarnos un poco los huevos La verdad A ver si Se deja algún golito A la segunda parte Hostias Pues ha comido El pase filtrado A la defensa Luego se le juela Por abajo A López Y marca el Eintracht Emil con Margui ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Yo no sé si el portero Se ha pensado que era un tiro Margui lo ha parado Y con toda tranquilidad Tiramos a puertas O sea Hoy como ahora con Golagher 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 El 89 Para marcar el segundo Para remontar el partido Y para ganar a la Intra Se acabó el partido, ganamos 2-1 a la Intra Y nos acercamos, nos acercamos cada vez más A ser campeones de la liga Hombre, me ha llegado una oferta de Qatar Gracias, pero no Y seguimos pendientes de la de Hungría Seguimos pendientes de la oferta de Hungría Si yo no estoy confundido Suhodovsky es húngaro, ¿verdad? Suhodovsky es húngaro, es cierto, sí No sé, no sé qué haremos con Hungría No sé qué haremos todavía, eso puede esperar Vamos a enfrentarnos al Alnacer Pero bueno, el Alnacer sin Cristiano ya ni es Alnacer ni es nada Jugamos como visitantes Y por algún motivo que desconozco Había varios jugadores que estaban cansados No sé de qué Bueno, ha entrado Lima en defensa Camara Talongo en el doble pivote Un Sack Moro en las bandas y Galaga arriba Como digo, se supone que hemos tenido una semana para descansar No sé por qué los jugadores no han recuperado a tope Pero bueno, con este once nos vamos a enfrentar al Alnacer en casa En casa del Alnacer Pero si Cristiano ya, pues no es tanta amenaza A ver cuando llega cualquiera de estos y nos mete de tres goles Conor White, leyenda de nuestra nueva carrera Ahí está Vaya golazo acaba de clavar de Brozovic ¿Dónde vas? Balón filtrado para Conor White Que hace el segundo Si, es que, ¿para qué hablo antes de empezar? Vamos, perdidos a 0 Contra el Alnacer Y merecido, eh, y merecido Al final tiene buenos jugadores No está Cristiano, pero joder Brozovic Mané Talisca, eh, Conor White Tiene cosas arriba que son un problema Onzac, 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 venga Onzac Venga Onzac el 2-1 Queda tiempo, eh, para empatar Uy, qué error del defensa Se va a dar un suelto para Camara Y empata a 2 en el 74 Vaya error del defensa No sé si ha sido el aporto o el otro Pero da igual Estamos en empate Y ojo, que queda tiempo Se acabó el partido Empatamos a 2 contra Alnacer Para como había empezado El resultado es bueno Hemos evitado la derrota Hemos salvado el invicto Y bueno, pues Ahí estamos Con otro punto más Empiezan los problemas Filial lleno Primer equipo lleno Jugador que quiere marcharse Ricardo Flores Vamos a ver ¿Quién es Ricardo Flores? Claro, Ricardo Flores es un señor Que con 18 años Tiene 52 de media Y entre 70 y 82 de potencial Ricardo Flores No es gran cosa Si Ricardo Flores quiere marcharse Pues tampoco voy a forzar yo aquí Para hacerle hueco, ¿no? Estaría bien poder ver el valor De los jugadores y tal Pero... Que no sé, eh Señor Ricardo Flores Con 52 de media Vale ¿A quién puedo sacar Del primer equipo? Es que, ¿a quién puedo echar? Y me merece la pena Echar a alguien para Ricardo Flores O a lo mejor esperar A otro canterano Que sea mejor No lo sé ¿Hay jugadores a los que puedo echar? Sí Gilmoreira puedo echarlo Alfonso Aresilo puedo echarlo Barrows, por supuesto Puedo echarlo Al que además le quedan Tres meses de contrato 35.000 euros Me cuesta echar a Barrows No, si esto no es dinero Si no es dinero La verdad Y Barrows ya hemos visto Que irse Parece que no se va a ir Le quedan tres meses de contrato Se va a ir libre, vaya Si es que se va a ir libre ¿Por qué no voy a renovarlo? Porque nadie ha pagado 100.000 euros de cláusula De rescisión por ese jugador Si no los han pagado ya No los van a pagar nunca Mira, no es un jugador No es un jugador top Vale, no es un jugador top Y es que no hay hueco Y el máximo de jugadores Que puedo despedir Creo que son dos Y creo que en la cantera Como mínimo Hay dos jugadores mejores Que Ricardo Flores Uno es el portero Salvador Torres Otro no sé quién será Pero no sé Cualquiera de estos Este mismo Sergio Augustos es mejor No puedo gastar Uno de los dos despidos Para subir a un jugador Que no es de los top Vamos a enfrentarnos en casa A Racing En el que es el último partido Antes de la final De la BSM Trophy 11 titular 11 de gala No hay cambios No hay nada raro Berezovsky como capitán Y al lío Pirates del estrecho Racing Al palo Marguiú El rechace Al palo Sí, venga Semir con Nico Nico, Nico Que bien recibe Vaya parada He hecho el portero Tú Y Uraimovic Con Marguiú 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 Con ese disparo Que marca el primero Buena bola de Nico Más para Marguiú Marguiú Con pierna izquierda Parada del portero Nos vamos al descanso Ganando por un gol Y podrían ser más Es la conclusión Que podemos sacar Hostia Venga Jugador Aquí de Racing Venga Ahora Zona jugada Racing Perfecta Nuestra transición Una mierda Y nos empatan Nico, Nico Desde la frontal Vaya manita Está metiendo El porterito Oye Nico, 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 Nico Nico El portero Este de verdad Matando Ya la ver Qué buena La ha dejado atrás Para de mí Y venga Para esa también Para esa No, yo Yo no me estoy creyendo Este gol Yo no me estoy creyendo Este gol ¿Cómo no lo ha parado? En serio ¿Cómo no lo ha parado? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el motivo Por el que no ha parado Este balón? Es que yo no me estoy creyendo Esto Es que yo no me estoy creyendo Esto ¿Cómo se ha lanzado? ¿Cómo se ha lanzado? Es que se ha tirado Con el brazo encogido Es que se ha tirado Con el brazo encogido ¿Qué pasa? Que el juego no quiere Que ganemos este partido Es que yo no entiendo nada De verdad Llevamos 3-7 Goles esperados Y esta gente 1-2 Con un gol que se acaba De dejar el portero Que se ha tirado Con el brazo encogido Es que No entiendo Demir Demir con Galagher Galagher desde la frontal Desde ahí No, desde ahí no Porque está el porterito Está el tiempo cumplido Es la última Sí, ponernos a tocar atrás Encima Este partido Me han dado ganas De matar a alguien Empatamos a dos contra Racing Es el empate más injusto Que he vivido En muchísimo, muchísimo tiempo Ha sido un atraco Pero vamos Es que Es que el portero Se ha tirado con el brazo encogido En el segundo gol En un tiro que no iba Ni súper colocado Ni súper fuerte Ni nada No, no se han robado No se han robado Y el portero rival Ha hecho paradas imposibles No se han robado Ya está No pasa nada Bueno Juvenil que ha amenazado Antes con irse Se ha ido Es decir Ha desaparecido Ya no se dedica al fútbol Ahora será panadero Bombero O profesor Llegó el momento De jugar La primera final De la serie Será contra Esparta de Praga En la BSM Trophy Será En el estadio De Wembley Vamos A jugar con nuestra Oce de gala Con nuestra Oce titular Y nada Pues es que No hay mucho más Que comentar Es un partido importante Es el más importante Es el primer título Copero Que vamos a poder ganar Ya ganamos La liga de cuarta división Y ahora vamos a por este trofeo Que estamos viendo aquí Vamos a ver toda la presentación No joder Para un partido grande Que tenemos Jugamos en Wembley Y además Estadio mítico En Inglaterra Y mira, mira, mira El estadio hasta arriba Para ver esta final Es que estas imágenes No tienen ningún sentido Estas imágenes Ya no han sentido Pongan a los aficionados Entrando al campo O a los jugadores Entrando O algo Pero Ponen imágenes De un partido Que nos han jugado No tiene ningún sentido No sé, en fin Esparta de Praga Piratas del Estrecho Nos enfrentamos a un equipo De cuarta división Ojo Esto hay que ganarlo No podemos fallar ahora En la final No me puedo creer El gol que ha metido Este tío Desde la frontal Ajustadísima al palo ¿Quién eres? Gol desesperados Cero Si os habéis fijado La repetición Gol desesperados Cero Va a empezar el porterito Va a empezar el porterito Como contra Racing Espérate Va a empezar el porterito Chicos Va a empezar el porterito Lo vamos a tener hoy ¿Ha sido penalti? ¿Ha sido penalti? Sí, sí, sí Ha sido penalti ¿Quién va al lanzamiento? No tengo ni idea ¿Quién va al lanzamiento? Joder, penalti en la final A ver, ¿quién va? 71 71 Pues 71 71 Va Ibrahimovic No tocó nada Me dejó el que había Y... Joder, solo te pido que no lo falles El último penalti que tiramos Fue de mil y lo falló ¿Tendremos la gracia Con otro penalti fallado? ¡No! No tenemos la gracia Marca Ibrahimovic Empatamos lo final Buena bola de Nico Para Marguiu Que bien lo hace Marguiu Marguiu que lo va a tener Para marcar el segundo Y... Y tendría que haber cruzado ese tiro Al descanso Empate a uno Vamos a empate por dos motivos Una es el portero rival Y otra es El gol surrealista Que nos han metido No pasa nada Queda la segunda parte Hemos mejorado Después de nuestro gol Y tiene que venir otro Uy, esa... Uy, 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 uy ¿Qué ha hecho el defensa? No lo sé Pero se lo ha regalado a Marguiu Y este no falla Uno A dos Y Braga con el centro Para Nico Paz de cabeza Fuera Vamos ahí Marguiu Marcando el tercero Cuidado Qué fácil se ha girado Delante de Obert Marca la Esparta de Praga Del 2 a 3 Se va a acabar Esto es la última jugada Y pintó Al final Ganamos a la Esparta de Praga Y ganamos con ello La BSM Trophy Nuestro segundo trofeo En esta serie La última vez Que vamos a poder conseguirlo Y lo conseguimos Con esta final Que ha sido rara A pesar de que iba a ser Un poco más fácil Pero al final Ha costado Ha habido que trabajarla Y nos la hemos llevado Con ese gol De Braimovic De penalti El doblete de Marguiu Y listo Ahí celebran Los jugadores Porque es un título Importante Es un título importante Oye Es el título Que determina Cuál es el mejor equipo De tercera y cuarta división No está mal del todo Y hemos sido nosotros Que ya estamos Yendo los Liga Y que lo hemos demostrado En esta competición En eliminatorias también Sube los jugadores Ahí Para levantar el trofeo Berezovski Como capitán del equipo Bueno Que si nos Peñimos a la plantilla entera Realmente el capitán Debería ser Barrows O alguno de estos No sé Pero bueno El capitán real Berezovski Berezovski Como capitán del equipo Que va a levantar ese trofeo Ese BSM Trophy Ese Bristol Street Motors Trophy Y ahí va Ahí va Ahí va El cielo de Wembley Somos campeones Y hasta aquí Ha llegado El episodio de hoy Lo cerramos con 89 puntos Nos quedan 11 Para Llegar a los 100 Y nos quedan 6 partidos Que son 18 Si ganamos 11 De los 18 puntos que quedan Llegaremos a los 100 Bien, ¿no? Bien, no está No está nada mal ¿Cómo está la clasificación? Bueno, por aquí podéis verlo un poco Celta, Copenhague Friburgo Parece que No, parece no Van a ir a la Cuarta división seguro Celta, Copenhague y Friburgo Van a descender Luego Boca Juniors Todavía está ahí en la lucha Con la Atenas Melbourne, City Al Nasser Todavía no está del todo Salvado Al Nasser y Raffin Interesante Los dos clubes A los que no hemos podido ganar hoy Ahí están Luchando por el defensor Tremendo ¿Por arriba qué? Pues por arriba Todavía hay equipos con opciones De entrar a playoff Hasta la Intras Yo diría que todavía Tienen opciones También Crystal Palace Incluso a Lens Inter de Miami Sí, por arriba está un poquito Igualado Todavía hay bastantes equipos Con opciones Pero ahora mismo Jugaría en playoff Nottingham Forest Sporting de Braga Wolfsburgo Y Ajax Y el Feyenoord sería El que nos acompañaría A la segunda división 14 de ventaja Con el Feyenoord 18 juegos Recuerdo 14 de ventaja Con el Feyenoord Y 18 de ventaja Con el Ajax Tan solo un punto Ya nos haría equipo De segunda división Vamos a ascender seguro Lo vamos a hacer Como campeones seguro Simplemente queda ver Con cuánta distancia Y con cuánta antelación Pero es evidente Que vamos a conseguir El ascenso Y que vamos a ganar La tercera división Gracias por ver este episodio Muy interesante Nos queda el último De la temporada Donde tendremos el objetivo De llegar a 100 puntos Y poco más La verdad Nos quedan 6 partidos El Borne Lens Wolfsburg Golil Ajax Y no tengo a favor Y esta Nada 6 partidos Y se acabó 6 partidos Y nos vamos a segunda Chicos Espero que os haya gustado Este episodio Pueden dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós